¡Hola amigos de TCG Kingdom! ¿Cómo están? Pues les traigo otro unboxing que ya les había dicho también que iba a traer Que es el de la estructura de The Lost Toms Los Tomos Perdidos Que pues, pues bueno, este es su decklist Pues es el deck de Jill Vamos a ver qué tal está Pues supongo que trae cosas de oscuridad y me han comentado que creo que era mixto Así que no sé sinceramente qué es lo que traiga Vamos a ver Está bastante complejo sacar las cartas Ahí está, ya le abrí todo Pues vamos a ver qué es lo que trae adentro Pues como ven, como siempre, trae su ruler al frente En este caso el ruler es Jill Ok, y pues como siempre, pues trae su tapetito de cartón Sus manuales de siempre No hay nada que explicar acerca de eso Así que pues vamos directamente a lo que vinimos Que es ver qué cartas tiene adentro Aunque podemos hacerlo con el decklist Pero no es lo mismo Está más padre mostrarlas en cámara Que andar checando decklist Pues obviamente tiene su Jill Y pues tres Tres cartas foil, obviamente también Trae su Venus Mira nomás papá Mira nomás esas waifus papá Scant Vision Foliadita Viola Me han comentado mucho sobre esto Que es el Blazer Mucha gente quiere esta carta Porque pues es buenísima Y pues aquí viene foil Una Almanta Otra Venus Bueno y aquí ya van a repetirse varias Porque pues obviamente Siempre vienen repetidas Pero pues están con madre No me digan que no está Está muy bueno el arte de estas cartas Si eres mujer Pues hay juzbandos Si eres hombre Hay waifus Si eres loliconero Y te gusta que te digan Onichan Pues obviamente hay lolis ¿Cómo chingados no va a haber lolis En un juego de barajitas japonesas? ¿Sus starfus Para las que quieran juzbandos O los que quieran juzbandos? No, aquí no discriminamos a nadie ¿Te gustan los juzbandos O las lolis? No hay pedo Júpiter Otras vallolas Pero pues comunsitas Y otros blazers Pero comunsitos Pero pues estos blazers Son la mamada Como podrán ver Pues sí Trae varias cartas en full art Y pues están chidas De hecho este deck Está bien chido Y pues también Como se están dando cuenta Es un deck Elemental O multicolor O como le quieran decir Pues eso es todo lo que trae Realmente pues Como siempre les digo Es una estructura No Traigan variedad Muchas cartas se repiten Y pues ahora vamos a apreciar A Jill otra vez A hermoso Jill En su forma de J-Ruler Tiene fly Pues Si removes un resonador Ganasiveness Imperdumbling Imperdishable Creo que se pronuncia así O Precision Ah miren Me acabo de dar cuenta De algo de hecho Que este Jill A pesar de que es una estructura No tiene El Goddard Bloqueado Como Kirik Y esta Esta niña Reya Es lo que me acabo de dar cuenta Que no tiene el Goddard Bloqueado Eso es interesante Y pues Es todo lo que trae chavos Realmente no es No es un deck Del que pueda hablar mucho Porque pues Obviamente pues No lo conozco Como de Como debería Nunca he jugado Color negro Nunca he jugado multicolor Únicamente yo juego agua Agua, agua Y más agua Pero Pues estoy viendo que La mayoría de las cartas De estas estructuras También OP Y tienen Sifnes Muchas de ellas Tienen Sifnes A mi sinceramente La carta que más Me llamó la atención Así Machín 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 Pues no les voy a mentir Fue la Venus Porque pues Mírenla Está preciosa La Waifu La Vesto Waifu Y lo que me llamó La atención también Es que Pues nada más Trae una pedrita De estas Fue lo que me llamó La atención Que nada más Trae una piedra De esas Una almata Supongo Que si Quiero hacer el deck Tendría que conseguir Las otras Almatas Y conseguir Dos, tres cosillas Es más Pues como les digo Este Pues ese es el deck De Jill No trae Vaya No es muy Conocido De hecho Yo no he visto Hasta ahorita Que haya mucha gente Jugándolo Lo que si he visto Es que veo un chingo De gente Que pide Que está pidiendo Esta mona La Venus Que piden A la Venus Que piden Al Blazer Porque pues el Blazer Está bien bueno Está bien chido O sea El Blazer Cuando entra en el campo Miras la mano De tu oponente Y él discarta Una carta Y pones todavía Un contador Más 100 Más 100 En él En Blazer Y puedes promover Un contador Más 100 Más 100 De él Y escoger Un Jresonator Atacante Que esté en batalla Con esta carta Y cancelarlo O cancelar El spell O la habilidad Que tarjetea Esta carta Bueno chavos De mi parte es todo Este Pues me despido Si no antes Decirles Si no Sin decirles antes Que pues Chequen la página De Facebook El TSG Kingdom Allí voy a subir Fotografías De lo que Tiene el contenido Del deck de Jill Por si les da hueva Ver todo el video Pues váyanse Directamente a Facebook Y ahí van a ver Fotografías De todo lo que Contiene el deck Y pues En mayor resolución Que las que se ven En el video Porque seamos honestos A veces se ve feo A veces se ve bonito Y pues Esto chavos Los quiero mucho Cuídense Y recuerden Seguir compartiendo Los videos Con sus amigos